Hola amigos, ¿cómo están? Dios los bendiga, gracias por abrir nuestro video. Y pues, el día de hoy pues ya estamos en nuestro hogar, gracias a Dios ya regresamos. Y pues yo siempre cada vez que traigo le agradezco a Dios que me lleve y me traiga con salud, que nos cuiden el camino. Y pues, como vieron en el video que subí en mi canal, mi mamá está bien grabada. Entonces, pues fue algo rápido, no tuve tiempo de grabar porque la verdad que en esos días pues estábamos más preocupados porque se recuperaba, porque se curaba, que por grabar. Entonces, les voy a contar un poco de lo que pasó. Ella hace como ocho días me había dicho que se sentía mal. Y entonces, pero se puso mal, mal, mal. Bueno, pero ya cuatro días después, se cayó de una vez, se puso ya no podía caminar, ya no podía hablar. Y solo me avisaron que viniera a verla porque, que viniera que fuera a verla porque ya estaba casi en agonía. Entonces, me fui el día lunes y el lunes mismo la llevaron ahí a internar al sanatorio San Rafael. Bueno, nosotros somos, tenemos descalzos recursos, va, pero la necesidad lo obliga a uno. Entonces, yo no, no tengo un dineral ahí que se diga porque todos los días es un gasto con niños, con mis gastos y todo. Pero nos tocó meterla en el sanatorio San Rafael. Y luego pasó a ella internada lunes, martes y miércoles. El miércoles le dieron su salida, pero cuando entró al sanatorio, pues ya ya íbamos en el grado, ¿no? En el grado. Bueno, en todos modos dijimos nosotros, no hay de otra que meterla ahí, aunque prestemos dinero para pagar la cuenta, pero la vida no se hace. El dinero sí lo podemos conseguir, aunque sea prestado, pero una vida no la vamos a conseguir prestado. Entonces, yo me preocupé mucho porque, pues, ella sí se estaba muy grave, la verdad no les pude grabar lo grave que se encontraba. Pero, bueno, Dios sabe la verdad, el gasto. Y, pues, salió del sanatorio el día miércoles en la tarde. Salió y, pues, la cuenta fue de, de, vamos a ver, seis mil, seis mil seiscientos. Y, pues, con una receta que también le dejaron. Y, pues, casi los siete mil pagamos ahí. Pero se vio la mejoría, pues, y ya mi mamá, pues, ya no estaba como se encontraba cuando entró. O sea, ya estaba más o menos, no tanto, pero sí ya estaba mejor. Ya hablaba y, pues, ya pedía tu comida. Y, bueno, pagamos la cuenta, aunque crean que hicimos nuestro mejor esfuerzo. Porque en Guatemala, pues, no es como estar allá en Estados Unidos. Los que ustedes mandan unos cien dólares, son como cien quetzales allá. Aquí se multiplica el dinero. Entonces, es una bendición que ustedes, pues, a veces apoyan a las familias necesitadas. Créanme que yo me vine en ese caso preocupada porque nosotros, pues, no somos una familia de dinero. Solo lo necesario. Hay las enfermedades de imprevisto que vienen. Y, bueno, salió mi mamá el miércoles. Prestamos un poco de dinero para pagar la cuenta porque no les vamos a decir que lo teníamos porque no lo teníamos. Y, pues, yo estuve al pendiente a ver cómo estaba ella y todo. A ver qué era o no, ella me crió y ella es mi mamá y ella me preocupó por ella. Y, pues, cuando salió del hospital, de una vez me la traje para acá. Ella está aquí conmigo. Venimos el día miércoles en la noche y llegamos aquí. Porque de una vez saliendo y me la traje. Y, bueno, hoy es sábado. Entonces, ella ya estuvo aquí tres días conmigo. ¿Por qué me la traje? Ella ya no estaba 100% bien para traérmela, pero era necesario. Porque, pues, allá donde ella vive, pues, no hay quien la mire. Ella no podía caminar. No podía ir a la zona. No podía hacer su comida. No podía, este... Todo lo necesario que ella necesitaba, pues, no había quien se lo hiciera. Porque los hijos de ella, pues, son varones. Y la hembra que la cuidaba, la hija de ella, fue la que mataron la vez pasada. La que salió en el hospital. Ella era la que siempre, pues, se preocupaba por él, la iba a cuidar y todo. Pero, ahora como ya no está ahí, tiene otra hija que la estuvo cuidando las tres noches en el hospital. Y tres días. Ella ya la había cuidado. Y también ella tiene, pues, trabajo y todo eso, ¿no? Sí, entonces, mejor decidimos que se viniera aquí conmigo. Y, pues, aquí está. Tal vez no, no, este, como les digo, no tendré yo una gran cantidad de dinero. Pero, aunque sea con mi hijita y sencilla, mi mamá la está pasando. Lo importante es que se recupere y, pues, vuelva pronto a su vida cotidiana. Y, me van a preguntar, ¿qué le sucedió a ella? Bueno, ella, por la edad, pues, cuando uno ya está avanzado de edad, todas las enfermedades se le remueven muchas. Lo que el doctor le dijo fue que ella tenía una infección intestinal. Y, por eso, no le paraba la diarrea. Y, empezó a echar rastas de sangre. Entonces, luego también le detectaron que tenía parásitos malos. Y, pues, todo eso se le juntó y ya la estaba matando. Y, pues, ahorita, pues, le dejaron, como les comenté al principio, le dejaron unas recetas de pastillas para su flora intestinal. Bueno, sobre estos son muy caros para su flora intestinal. La caja me costó 250. Unas, ¿cómo se llama? Otras pastillas para los parásitos. Que la caja costó 200. Unas vitaminas que le dejaron que valían un 235. Otras, este, otras pastillas. Ay, miren, le dejaron mucha medicina, ¿no? Entonces, ahorita que está conmigo y, pues, si ustedes se preguntaban qué es lo que le pasó, pues, ya les conté. Y, pues, ella le dio una fuerte infección intestinal. Y, por eso fue que ella se estaba muriendo, pues. Pero, gracias a Dios, ya ella, pues, ya está mejor, ya está mejorcita, ya, porque ahorita ya come bien, ya todo, ¿va? Entonces, es una bendición de parte de Dios. Aunque, poco a poco, nosotros se iremos pagando lo que prestamos, pero lo importante es que mi mamá se encuentre un mienba. Porque, pues, uno no quiere que su familia, o en especial a su madre, pues, le pase algo, se muera, qué sé yo, va. Porque pudiendo hacer las cosas, si no las hacemos, entonces, como que no. Bueno, ahí está mi mamá, que ya más o menos, pues, ella ya, ya va mejorando. A como estaba, ya está súper mejor. Ya mero pelaba los cables de mi mamá. ¿Cómo se siente, mamá? Estoy haciendo un poquito de vida. Pero sí, fue fuerte su enfermedad. Por poquito ya no la he contado. Y, pues, nos la trajimos para acá, porque, como les digo, allá no hay quien la cuide. Bueno, a como salió ella, que no podía caminar mucho, o sea, no podía parar porque se sentía débil, creo yo. Y no podía cocinar su comida, entonces, la mejor solución fue traerla para acá. Porque también, pues, nosotros no nos podíamos quedar allá porque Ashley no aguanta el calor. Entonces, también Andrés tiene que trabajar, entonces, nos venimos y la trajimos para cuidarla aquí. Y, pues, esto es lo que ella está tomando, es un lactobacillus, no sé qué cosas. Es para su estómago. Y esto, eso y estas, que son una caja y media, pero ya se tomó media. Y esta otra, que es para su vitamina, pues, para que se recupere más rápido. Entonces, así es como, pues, va evolucionando mi mamá, después de que ya estaba, que ya no, que ya no, pero Dios es grande, ¿va? Y gracias a Dios, pues, ella ya va mejorando. ¿Cuánto? Tres. Tres. Sí, puede tardar como una semana, ¿no? Ay, no. No, no, ni siquiera. Ay, no, tal vez usted se empacho. Y del mismo empacho le dio el parátis y luego la infección. Pero lo importante es que ya está mejor. Y ahí está, Moli. Entonces, pues, dejamos este video por aquí. Gracias por preguntar por mi mamá. Y pues, ahí ella ya va un poco mejor. No decimos que no gastamos, porque la verdad que sí gastaron, pero lo importante es que ya esté, pues, buena de salud, más, lo más importante. Y el dinero poco a poco se hace, pero la vida de una persona ya, ¿no? Así que, gracias por ver nuestro video y hasta la próxima. Gracias.